Bienvenidos a este espacio de tips y novedades del mundo de la información. Un podcast de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle. Bases de datos, e-books, fuentes académicas, factores de impacto, revistas científicas, motores de búsqueda, descubridores, recursos electrónicos que te ayudarán en tus trabajos, informes, investigaciones y más. Hola, tú que eres estudiante de psicología, te va a interesar lo que te voy a contar de nuestra biblioteca Mario Carvajal. Contamos con recursos electrónicos y digitales y todas las herramientas necesarias para ser de ti un gran profesional, que va a aportar al análisis y la comprensión de la conducta humana, los procesos mentales, individuales, familiares, educativos y sociales. Te ofrecemos una colección de libros bastante extensa, donde encontrarás diferentes autores que han hecho parte de la historia de la psicología. También revistas, magazines, artículos, videos, fotografías. Pero lo más grande que quiero que conozcas son nuestras bases de datos bibliográficas, que puedes acceder a ellas desde la comodidad de tu espacio y te mencionaré algunas tales como psicología de Gale, psicología behavioral, 6 Premier, Saint Direct, Springer, entre otras. Te invito a que explores en estas bases de datos disciplinas como psicoanálisis, psicometría, neurología, psiquiatría, pediatría, terapias, neuropsicología, psicoterapias. Psicología de la personalidad, psicología feminista, del medio ambiente, psicología criminal, infantil, psicología evolucionista, experimental, conductual, industrial, psicología social, del deporte, clínica, psicología situacional, organizacional, comparativa, psicología de desarrollos, niños y familia. Estimado usuario, espero que esta información haya sido de tu agrado. Recuerda, soy tu bibliotecaría de confianza que te guiará a encontrar estrategias de búsqueda para la construcción y desarrollo de conocimiento. Búscanos por nuestras redes sociales o si necesitas una asesoría personalizada, escriba nuestro correo, capacitacion.biblioteca.correounivalle.edu.co Hasta pronto. Un podcast de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle. Tips y novedades del mundo de la información. División de Bibliotecas, un mundo de páginas abiertas.